Nosotros estamos muy contentos de este vínculo que mantenemos con la universidad porque creemos que la Casa de Altos Estudios nos da una formación y una mirada muy integral, sobre todo con los conocimientos y demás. Y hace ya muchos años que tenemos el vínculo y venimos trabajando desde la escuela base que tenemos en Río Cuarto con la orientación en informática justamente y con los dos anexos rurales que uno es el de la Carolina del Potosí que es el más grande, tiene 130 estudiantes, es una escuela que ha crecido muchísimo en estos últimos 4 o 5 años y la otra es La Guada donde la población es menor pero también con la característica de escuela rural. ¿Qué expectativas ves a lo largo de estos años en los chicos cuando se les habla de la Universidad Nacional de Río Cuarto o cuando ven que vienen docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto? ¿Cuál es el mundo que imaginan ellos? Bueno, justamente la Universidad de Río Cuarto representa un ideal y un prototipo y una imagen a seguir. Los estudiantes del secundario tienen que tener esta mirada a futuro de lo que van a seguir estudiando o de lo que quieren ser. La apertura de la universidad, esta llegada a la escuela secundaria a nosotros nos permite crear un vínculo y demostrar a los estudiantes que la universidad no está tan lejos, que acá está, que los estudiantes están, que los profesores están y que los servicios de la universidad están. Para mí es muy valioso esta extensión universitaria a las escuelas secundarias.